El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, ANTV. Pues del paso a paso, del proyecto que se está haciendo, de los teléfonos de contacto, de todo esto. Entonces yo espero que ustedes también se comuniquen a nuestras líneas telefónicas, la 018-127-222 y el 872-7616 para que resuelvan cualquier inquietud que tenga en el momento que estamos trabajando. Bueno, les digo que hoy vamos a hacer, vamos a decorar una cajita para esa época que se viene tan especial, se viene la época de amor y amistad. Y yo espero que ustedes estén muy, muy juiciosos también, pues dando un detalle especial y que más que nosotros lo podemos elaborar nosotros mismos y con cosas que de pronto ya tenemos en la casa, que la inversión sea mínima. Yo sé que a ustedes la decoración que les voy a enseñar el día de hoy les va a quedar súper fácil de hacer. Bueno, les vamos a dar lista de materiales de esta caja decorativa. Van a necesitar foamy, van a necesitar también una cajita en madera, en cartón, en lata, en lo que ustedes tengan. Van a necesitar pinturas acrílicas, color negro, rojo, blanco. Van a necesitar también la pistola de silicona, tijeras, franja y una plancha. Bueno, yo sé que todo esto lo tienen ustedes allá en sus casas y muy a la mano, porque el foamy muchas veces lo tenemos para los niños, para el trabajo de ellos. Y pues podemos acargar, hay un pedacito, lo que van a necesitar es una cantidad mínima. Lo que van a comprar, si les toca comprar es lo menos que le vendan de foamy, eso es lo que vamos a comprar. ¿Qué más vamos a necesitar? Pues la cajita que ya les decía, una cajita que puede ser en madera, puede ser una cajita de cartón o también puede ser una cajita de las de lata, donde vienen ya galletas. Ustedes simplemente la van a pintar, le van a tapar todo, todo lo que tenga allí de detalles con una, para que le pegue muy bien la pintura, la van a trabajar con espuma. Con la espuma y la pintura acrílica les queda muy, muy bonito para que ustedes puedan dar algo diferente. ¿Qué les voy a enseñar a hacer el día de hoy? Una rosa, una rosa muy hermosa en foamy. Entonces yo espero que ustedes pongan mucho cuidado al paso a paso que vamos a hacer. Vamos a cortar unas tiritas, a ver, estas pueden ser de unos 4, 5 centímetros de ancho. Miren, con dos tiras de 5 centímetros de ancho, con eso tenemos para elaborar nuestra flor el día de hoy. Vamos a ir luego a cortar unos cuadritos, o sea que nos deben de quedar aproximadamente de 5 por 5. Miren, las vamos a cortar todas de esta medida. Y lo que vamos a hacer es empezar a darle forma de pétalo, no necesitan molde. Miren que si ustedes son juiciosas y ponen cuidado, simplemente vamos a hacer esto, vamos a cortar en la parte de abajo, así como en diagonal, esta parte. Y luego nos venimos con la misma tijera y le vamos a dar forma redondita acá a la parte de arriba. Miren, no necesitamos más. Simplemente cortar acá a los extremos y luego darle forma redondita. Así los vamos a hacer todos, todos. Si nos quedan unos un poco más pequeños, un poco más grandes, no importa. Simplemente los vamos dejando así. Pues les digo yo, las medidas son aproximadas. Si la desean hacer más pequeña, pues van a tomar unas medidas más pequeñitas, van a cortar los cuadros más pequeñitos. Patricia, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, usted es muy bien, es que difícil es comunicarse con usted. Ah, ¿cómo así? Pero vea, pudo comunicarse, me alegro mucho. Cuénteme Patricia, ¿de pronto tiene alguna pregunta? Sí, de pronto esto no, sino del cojín de Rosa que usted nos enseñó. ¿Cómo se llama la niña y en dónde es que se consiguen los moldes? Bueno, yo no recuerdo en este momento el teléfono de ella. Sé que se llama Diana, ella tiene el taller en el pasaje La Beneficencia. Ahí la puedes conseguir. Igual allá hay un aviso grande ahí pasando el pasaje y ahí la puedes conseguir. Porque el teléfono no lo recuerdo en este momento. ¿El aviso qué dice? ¿Diana? Dice Bordados Diana. Ella es de Bordados Diana. Ah, bueno, listo. Bueno, pues. Muchas gracias, la felicito por tantas cosas que nos han hecho. Tan bella, muchísimas gracias, para eso estamos. Bueno, pues que tengas un feliz día. Ah, mira, ahí vamos a dar, sí, vamos a dar el teléfono de Diana. Ahí está para que de pronto tome nota, doña Patricia. Es el 884-5336. Ese es el teléfono de Diana para que se comunique con ella. Bueno, espero que le haya servido el dato. Bueno. Doña Yolanda, muchísimas gracias. Ella nos acaba de llamar de dos quebradas. Muchísimas gracias por estar pendiente de mi taller, por comunicarse con nosotros. Espero que esté aprendiendo muchísimo. Bueno. Miren, lo que vamos a hacer ahora. Bueno, yo ya tengo acá unos cortaditos. Entonces, lo que voy a hacer es plancharlos. Para eso les dije que necesitamos la plancha. Y necesitamos también tener a la mano un trapito. ¿Por qué? Porque vamos a ponerlo acá. Vamos a colocar todos estos pétalos debajo del trapito. Bueno, si quieren todos o si quieren algunos nomás, para que les dé tiempo de irlos moldando. Porque esto se llama termoformado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A darle forma cuando esté caliente. Entonces, simplemente vamos a ponerlos acá. Vamos a colocarle un trapito encima. Y los vamos a empezar a planchar. Le vamos a colocar la plancha. Patricia, muy buenos días. ¿Aló? Vamos a colocar una plancha. Patricia. Sí. Me haces un favor. Me dé más un poquito el volumen al televisor. Ah, bueno. Yo le doy volumen al televisor. Listo. Ay, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Ya listo. Ah, bueno. Eso sí. Así me escuchas mejor por el teléfono. Ay, bueno. ¿Tienes alguna inquietud, Patricia? Ay, doña Nelly, para felicitarla por el programa. Hace años que le voy a hablar con usted. Es la primera vez que me comunico. Pero qué felicidad. No me pierdo su programa. Me fascina, me encanta. Muchísimas gracias. Es la primera vez que logró comunicarme. Pero, ay, no me la pierdo. Hace años me la veo. Sino que no, no había podido anotar el número y siempre me borraba de pantalla. Ah, bueno. Pero para felicitarla por el programa. Qué programa tan maravilloso. Que el Señor le largue la vida a usted. Amén. Muchísimas gracias, Patricia. A ti también. ¿Y dónde vives? Aquí en Pereira. Ah, bueno. Qué rico. Y un saludo a toda la gente de Pereira que nos ve también. Que están pendientes de mi taller. Me alegro mucho de que te hayas podido comunicar, Patricia. Y pues espero que estés aprendiendo muchísimo. Ah, sí, señor. Bueno, pues un feliz día para ti. Que Dios te bendiga. Un abrazo y un beso. Tan bella. Muchas gracias. Lo mismo. Bueno, miren. Yo estoy planchando. Y ustedes pueden notar que ya se empieza a levantar todos los pétalos que yo había cortado. Ellos empiezan como a levantarse un poquito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar que están bien calienticos. Vamos a levantar. Vamos a ir sacando. Y miren. Ellos inmediatamente van tomando formita. ¿Qué vamos a hacer? Ayudarles a dar más forma. Entonces este primero lo vamos a cerrar muy bien cerradito. Así que me quede bien cerradito. Mire que ya no se me vuelve a abrir. Van quedando ya. Y incluso quedan como más durito el foamy. No queda tan débil. Y así los vamos a coger todos. Que vamos a necesitar otro. Pero este otro, antes de que se nos seque, nosotros le vamos a dar esta forma. Con el dedo acá. Montamos este dedo. Y le vamos a dar formita. Para que me quede el pétalo así como volteadito. Miren. Ahí quedaron como si fuera un pétalo de verdad. Y así vamos a hacer con todos nuestros pétalos. A irles dando formita. Uno los vamos a dejar con esta forma hacia atrás. Así cuando los sacamos que nos queden así. Y a otros. Acá tengo otro. Lo vamos a dejar un poquito acá redondito. Ya cerramos uno del todo. Ustedes vieron que cerramos uno del todo, del todo. Y el otro. Miren. Uno cerradito del todo. Otro así medio. Otro dos. Un poquito cerrados. Y a los otros. Todos los otros que tengamos. Simplemente les vamos a montar el dedo hacia atrás. Para que nos queden así con esta formita. Ahí pueden ver la formita que tiene. Para que ustedes se fijen muy bien. Todo esto lo vamos a hacer con nuestras manos. Cuando esté bien caliente el foamy. Simplemente es ponerle el trapito ahí. Para que no se nos queden pegados de la plancha. Bueno. ¿Qué vamos a hacer luego? Vamos con la pistola de silicona. Vamos a empezar a cerrar. Vamos a empezar a cerrar esta flor. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Al que tenemos ya todo cerradito. Simplemente le vamos a poner un puntito de silicona. Y los que yo le dije que teníamos que cerrar así. Simplemente los vamos colocando aquí alrededor. Miren que les vamos dando formita. A esta rosa. Es muy fácil. Es muy sencillo. Y podemos dar ese detalle. Podemos dar ese detalle a la persona que otros queramos. Y nosotros mismos lo estamos haciendo. Nos va a salir muy, muy económico. Este me quedó un poquito más largo. Simplemente corto un poco. Y así vamos colocando todos, todos los pétalos. Y los que tenemos ya hacia la parte de afuera. Miren. Les voy a mostrar esto. Va a pegar otros dos para que ustedes vean. Los que les dije yo que montamos el dedo. Simplemente es este. Para ir colocando acá a la parte de afuera. Ir formando nuestra flor. Y así vamos por todo alrededor. Hasta que nosotros queramos. Simplemente el tamaño que nosotros le queramos dar. Miren. Ahí vamos formando ya nuestra rosa. Cerrando pétalo por pétalo. Bueno. Entonces vamos a ir a un pequeño corte comerciales. Y ya regresamos para que terminemos de decorar nuestro cajón. Bueno. Continuamos decorando ya nuestra cajita. Yo tengo una cajita de madera. Pero ya les había dicho. Ustedes pueden decorar una caja de cartón. Pueden hacerla en cartón corrugado. Pueden hacerla en muchísimos materiales. Y pues decorarla. Como la estamos decorando. Simplemente le di base acrílica negra. A toda la caja. Tanto por dentro como por fuera. Y ahora lo que estoy haciendo es. Colocándole unos puntos. Miren. Vamos colocándole puntos rojos. Pero sobre esos puntos. Vamos a dejarlo secar un poquito. Y vamos a montar otro. En blanco. Acá vamos a tener unos ya más sequitos. Acá están unos un poco más secos. Y simplemente les vamos a colocar. Encima. Otro blanquito. Es más. Podemos llenarla de más punticos blancos. Para que nos quede muchísimo mejor. Simplemente. Vamos colocando. Para darle un poco más de realce a esta caja. Yo la quiero decorar toda, toda. En rojo, blanco y negro. Solamente esos tres colores. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? También vamos a necesitar. Les dije que una franja. Y es que vamos a decorar nuestra tapita. Con esa franja. Para luego montarle. Para que luego le coloquemos la flor que acabamos de hacer. Miren. Simplemente es esto. Ustedes tener mucha creatividad. Con muy poco. Hacemos mucho. Recuerden que estamos. Se viene una época muy especial. Y que a veces hay que hacer las cositas también con tiempo. Bueno. Como ya terminamos ahí de pintar. Yo les quiero mostrar. Yo conseguí por acá una franjita. Que viene ya toda como recogida. Y si no ustedes compran. Y la surcen un poquito. No hay ningún problema. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a montarle un puntico de silicona. Y vamos colocándole toda esta franjita alrededor de la tapa. Para darle como ese toque especial. Que se vea que lo hicimos nosotras con mucho cariño. Y así. Vamos a dar un muy buen obsequio. Vamos a ir colocándole. Miren. Yo ni siquiera le coloco en toda. Simplemente en los extremos. Colocamos el punto de silicona. Vamos sosteniendo. Y le damos vuelta. Listo. Vamos dando vuelta. Acá llegamos ya. Está toda decoradita. Y qué mejor que con esos puntos. Para que nos dé contraste. Cortamos acá. Listo. Quedó nuestra cajita. Nuestra tapa. Al menos ya. Una parte decorada. Que les voy a mostrar. La rosa que acabamos de hacer. También. Entonces la vamos a colocar acá en la parte de encima. En todo el centro de la tapa. Como si fuera el botón para levantarla. Simplemente. Entonces miren. Ahí la tenemos. Ustedes ven que tiene una sombra negra un poco. Nuestra flor. Ya les voy a explicar cómo di esa sombra. Clara. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Aló. Del programa. Aló, doña Nelly. ¿Cómo está Clara? ¿Qué ha hecho? Está bien. Y usted para felicitarla con el programa, doña Nelly. Muchísimas gracias Clara. ¿Y usted cómo está? Muy bien, doña Nelly. Me alegro mucho. Muy bonito su programa. La felicito. Muchísimas gracias. Doña Nelly, le hago una preguntita. ¿Será que se le puede colocar también como un girasol? Claro. La flor que quieras hacer. Esa está más fácil. Porque corta los pétalos larguitos y los vas juntando. Sí. Muy espectacular. Le quedó muy linda. Ah, bueno. Espero que me la gane. Bueno, pues, doña Nelly, un feliz día a la felicidad. Bueno, pues, gracias a lo mismo. Para ti también un feliz día. Bueno, gracias, doña Nelly, que Dios la bendiga. Amén, gracias. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a terminar de decorar esta caja muy bien decoradita. Porque, pues, ustedes ya saben que vamos a dar un detalle. Que lo demos con todo el cariño y toda la elegancia que se pueda. Además, si tenemos a la mano todas estas cositas que son tan económicas, pues, lo podemos hacer. Simplemente vamos a cortar un pedacito de papel de seda. Vamos a doblarlo. En cuatro. Y lo vamos a colocar acá en la parte de adentro. Vamos a forrarlo muy bien. ¿Por qué? Porque allí vamos, pues, no depende de ustedes también el detalle que tengan. Pues, si tienen un accesorio, acá lo pueden empacar. Queda divino. Un collar, una pulsera. Unos aretes, lo que ustedes deseen. O si, a cambio, como yo, los voy a llenar de dulces. Vamos a llenar los demás melos de chocolate. Para que, pues, los disfruten muchísimo. Y simplemente, este es nuestro detalle. Miren, todo, todo, mirando nuestro bolsillo. ¿Qué más que un detalle de estos, hecho por nosotros mismos? Y, pues, sencillo, fácil de elaborar, rápido de hacer, muy económico. Espero que ustedes estén ahí muy pendientes de nuestro detalle del día de hoy. Que también hagan uno, pues, si no les va a quedar igualito, al menos similar. Y ya les dije, ante todo la economía y todo muy bien hecho. Bueno, pues, yo los dejo por el día de hoy. Espero me acompañen este próximo jueves con un nuevo proyecto. También pensando en ustedes y en la fecha que se avecina de amor y amistad, vamos a tener un proyecto también muy hermoso para que no se lo pierdan. Que tengan un feliz resto de día. Chao, chao. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.